Hola Juan Campos Sigue triunfando Chapulín y su grupo Los Chapis Este es Jaime Moreira Para La Merced Villa Progreso Santana Kichanaki Satipo Conversamos en esta oportunidad Con el músico Y uno de los íconos vivientes De La Chicha en el Perú Jaime Moreira Mercado Jaime, bienvenido Estamos para el programa La Palabra Preñada Este se transmite a través de Podcast y Youtube Un placer, un honor Y gracias por tenernos en cuenta Tengo la suerte Podría haber llegado a la fecha de la clausura De la Feria del Libro Aquí en Jesús María Y lo he hecho muy contento Y participativo Porque Tuve la suerte de participar En algunas palabras Para la presentación del libro Este Y agua archicha Nuestro amigo Alfredo Villar Y como somos parte Viva De ese testimonio escrito Que él ha tenido A bien hacer Durante tantos años Este Nos hemos sentido muy gustosos Porque de los 70 O las 7 décadas Que tiene la música En el Perú Tropical me refiero Los Chapis Juntamente con mi socio Y le habla Jaime Tenemos Más de 4 décadas Ya de este Historial de más de 7 décadas Y creo que Tenemos La suerte De tener la palabra También para gozar Alguna impresión En este Movimiento musical Social Cultural Que hay en nuestro país Desde los 50 Prácticamente Como bien lo reseñaba En el libro De Alfredo Villar Digamos que De alguna manera Y también lo dijo El autor Esta Denominación Surge En un momento En el que era necesario De alguna forma Reivindicar La música Popular Peruana ¿Verdad? Que En cierto momento Se confundió Sobre todo En el extranjero Con la música Colombiana ¿Es correcto? Definitivamente Porque En el Perú Hay una variedad De música tropical Peruana El norteño Es diferente Al sureño Ambos exitosos El de la capital Es diferente Al de la selva También exitosos El de la parte andina Donde nosotros Provenimos También es diferente A la parte De Lima capital La parte de Guarochirana La parte de la carretera La parte de San Juanera De repente ¿No? Hay una gran variedad De nuestra música tropical Y todos son exitosos Pero al igual Que nuestra gastronomía Ya estará llegando Y se acerca El boom De la música tropical En el Perú Se acerca O sea ¿Tú consideras Que esto aún No ha explotado Como debe ser? O sea ¿Tú crees que El futuro De la música tropical Peruana Aún vienen tiempos Mucho mejores? Estamos justo En el proceso Estamos en la parte Que estamos buscando En conjunción Una terminología Que adecue El verdadero significado De la vitalidad Y la forma De que el peruano Le da A todas las influencias De música De Latinoamérica Porque nosotros Somos parte De las influencias Pero nuestra expresión Es la propia La auténtica ¿No? Cómo yo hablo O digo Ese género En mi idioma Y en mi ejecución ¿No? Entonces ese es Ese es el tema De la parte Del procedimiento De esto que viene De tantos años Que ya se va acercando Yo creo que sí Ya vamos tomando Una unión De repente Primeramente En determinar Cómo denominamos Al género Yo soy De la idea Que debemos Denominarlo Como chicha Y puede haber De la chicha del norte La chicha del sur La chicha del centro La chicha de la selva La chicha de la costa Etcétera ¿No? Entonces creo que Por ahí comencemos Y luego que venga Porque las bondades De nuestra música Son inconmensurables En realidad ¿Por qué utilizar Ese término Chicha? Porque muchas veces También se ha denominado O se ha relacionado El término chicha Con algo Incluso despectivo Sí Es parte De procedimiento La palabra chicha Existe antes De la llegada De los chapis Para bien Y para mal La palabra chicha Es el nombre De una polca Que existía En la parte De la independencia Del Perú La palabra chicha Es la palabra No quiere complicarse Sagrada Que mejor ¿No? Si en algún momento En Centroamérica A lo que era Música cubana En diferentes formas A lo que era La música De Tito Puentes Que nunca quiso decir Que la música Que se ha llegado A salsa Y en algún momento La salsa Se homogenizó ¿Y la salsa Qué era? La salsa Es la parte más rica De la comida Nada más Pero después Lo pusieron Al género De la música ¿Y dónde está? La salsa En su diferente forma Sensual Salsa dura Etcétera ¿Pero dónde está la salsa? Está bien En su sitio ¿No es cierto? Y lo nuestro Está en proceso Y en forma Análoga A lo que sucedió Con la salsa Y con otros géneros Música En Latinoamérica Yo creo que también Estamos en proceso Ya estaremos llegando Falta que todos Aunemos criterio Y este Consensuados Podemos decir Sí Y yo también Hago chicha Todo el mundo Y así Con carácter de exportación Ahora que estamos Globalizados ¿No? Ahora que estamos Con las redes Yo creo que sería La más apropiada Estamos en ese camino Ustedes cuando salen Al exterior Los chapis Que aún Después de muchas décadas Siguen actuando Siguen presentándose Ustedes reivindican 100% La palabra chicha Definitivamente ¿Y en el extranjero ¿Cómo lo toman eso? Chicha Se sienten contentos Con decir Que son chicheros Y nosotros En todo evento Que vayamos Pues somos Quienes Proponemos el nombre Y la gente Se identifica Y se siente contento Agradable Y viendo que pues No solamente es música Sino que es mensaje Es identidad ¿No? Es integración La chicha En los años de los 80 Las giras Que ustedes hicieron Con los chapis Por diferentes Regiones del país Yo era muy pequeño En ese entonces Pero Ya había escuchado De ustedes Había todo un fenómeno Incluso grabaron Películas Y todo ello ¿No? Bueno Chapulín también Vienen a la cabeza Seguir Dignos de repente De tomar en cuenta Porque tenemos un valor Que ya no es de un año Ni una moda Son más de cuatro décadas Que tenemos en los escenarios Y este Hemos sido motivo De muchas Citas Para entrevistas Para Tesis De Diferentes Carreras Para las universidades Siempre nos buscan La gente Para ver ¿Qué es Chapis? ¿Qué es su chicha? ¿De dónde vienen? ¿Qué están? ¿A dónde van? ¿No? Entonces Eso para nosotros Nos hace sentir vivos Porque somos parte De la cultura De alguna manera Del acervo nacional Y El que la gente Nos tome en cuenta En diferente edad Este En diferente momento Nos hace sentir Que lo que hacemos No es producto De una equivocación Estamos en un camino Correcto Que falta Concretarlo de repente Todavía Estamos en eso De los nuevos grupos musicales De las nuevas camadas De orquestas Y agrupaciones ¿Cuáles crees Que son Lo más rescatable Y quizás Aquello que se está Alejando de la esencia? Todos Los que tengan Contenido Propio No los imitadores Porque veo Que hay muchos imitadores Que en esta época Encuentran un producto Que ya está realizado Se ha promocionado De repente Antes de que existan Las redes inclusive Y antes de que exista La televisión Como el caso nuestro Y entonces El éxito ha venido Pero en esta época Ven esto Y le ven la facilidad De las grabaciones Inclusive ahora Con los diferentes programas Que hay para las PC Tecnología y información Entonces Fácil se suben al carro Graban nuevamente La Guajal Graban nuevamente Ya se me ocurrió Como Abuelo De repente Y otras canciones Como Cariñito Y entonces le dan su versión Y con las grabaciones Y la tecnología Graban algo de repente Razonable Y que puede ser audible Y con la promoción Y las redes de esta época Tratan de meter ese producto Pero mucha gente Se sabe Y se da cuenta De que No es originalidad No hay producción No hay una quemada De pestañas Para hacer un texto De una línea Para hacer una frase De cinco líneas Un poema Algo de repente Y musicalizarlo No hay eso Se aprovecha De lo que está hecho Ese es lo negativo De las nuevas jornadas De música Pero si hay músicos Que están creando Sus propios contenidos También Y yo creo que para ellos Hay que darle su lugar Y su espacio Que le corresponda No estar buscando copias Porque la copia No aporta No aporta Mucho De repente Un poco de fama efímera Nada más Y aprovecharse En economías De lo que produzca Ese producto Lanzado al mercado Pero en realidad Los que sufrimos Más para crear las canciones Y batallamos más Para hacerlas éxito Y que llegue al público Creo que deben tener Un lugar especial En el gusto del público ¿Qué opinas por ejemplo De orquestas como Corazón Serrano? Como Caribeños Como Bueno en el oriente Papilón Y todo eso No hablo de estos grupos Necesariamente Porque son grupos Que tienen su propio camino Desde Por ejemplo Corazón Serrano Es un grupo Que ha salido Con los San Juanitos Digamos Con la música ecotoneana Por la zona geográfica Donde ellos han salido Entonces todo lo que han hecho Ellos Ha sido Bien simpático Ha sido bien trabajado No es una cosa De la noche a la mañana Las alianzas Que ha tenido Con los medios de comunicación También para que Sus éxitos sean rotundos Porque si no hay Puede haber un buen éxito Pero si no hay promoción No son nada Pero como ha habido Buena producción Disográfica Buena difusión El éxito Les ha desarrollado muchísimo Ahora estando ya solos Sin la productora Que tenían antes Siguen caminando Bien Hay buenos autores Detrás de ellos Buenos músicos Buenas sales de grabación Cada uno tiene su mundo Es un mundo muy importante Es el caso diferente El de Grupo 5 Con Cristian ahora a la cabeza Diferente a los hermanos Quiroga De la agrupación Aguamarina O a la armonía De Huerta Lozada Que está a la diestra de Dios Y tantas otras orquestas Que hay en el norte Así como en el sur Tenemos tantas orquestas Y conjuntos Como de Huancayo Venimos también nosotros Como en la selva Y en la costa Entonces Tenemos bastantes números Importantes Originales De nuestra música tropical Que hay que sentirnos orgullosos Por todo ello Yo considero que Hay mucha producción peruana Nacional De la cual hay que sentirnos orgullosos Y eso tiene carácter de exportación Hay que exportarlo Con un buen nombre apropiado Homogéneo para todos Y hay que decir que La chicha es peruana Y la chicha es del norte Del sur Del centro De la costa Etcétera Para ti todos los grupos Que ha mencionado Entonces serían Parte de la chicha Para mí Debería ser así Porque equivocamente A veces Los grupos Politizarnos un poquito Dicen No, no Chicha no quiero Yo soy cumbiambero Y están haciendo salsa Y son cumbiamberos Están haciendo un joropo Y son cumbiamberos Entonces por ahí No sé Hay que un poquito Hacernos una introspección Y decirnos Qué es lo que más conviene Para todo nuestro ambiente No hay que ser Yoyistas Y ver El beneficio propio La fama propia De repente Hay que ser Que todos juntos Podemos hacer algo mejor Y En bien De nuestro observo nacional Para que pueda Tener ese carácter De exportación Ahora que estamos globalizados Tenemos esa obligación Porque Si no vienen divididos acá Nos hacen añicos cualquiera Pero ya se están agarrando El nombre de Chicha En Ecuador Ya se están agarrando El nombre de Chicha En Chile Ya dicen Chicha ecotoreana Ya dicen Chicha chilena Y nosotros los peruanos Estamos peleando por acá Este libro de Alfredo Es un excelente libro Bien analítico Y ha llegado a una conclusión Importante De que Pueden haber caminos diferentes De repente Pero por bien de la música Tropical peruana Creo que el nombre Que debía priorizarse Para difundirlo De una forma mancomunada Y unitaria Debe ser la Chicha peruana Pero ¿Por qué pasaría O por dónde Pasaría ese camino O por dónde Debería dirigirse Ese camino Hacia la uniformización O hacia la integración Porque Tú sabes muy bien Que el Perú Es diverso Multicultural Multilingüe Etcétera Entonces Esa misma diversidad A veces Hace que En lugar de unirnos En torno a esa diversidad Siempre nos Nos peleemos Discutamos Y nunca lleguemos A buenos acuerdos Lo que pasa es que Muchos de los grupos Nos contentamos Solamente con subir al escenario Y hacer música Por la música Pocos son los llamados A hacer Una reflexión Un análisis De lo que están haciendo Y la labor Que tienen La obligación de hacer Para dejar un legado A las futuras generaciones Que vengan Entonces por eso Sencillamente No son analíticos En esa parte Lo dejan así nomás Hago esto Y quiero que se domine Así nomás Pero no ven algo Que sea consensuado Que tenga ese carácter De exportación De todo Y reviso ¿Por qué? ¿Cuál es la parte De la tristeza? Simplemente porque decían Que la chicha Es ligada A lo marginal A lo peorativo Por eso solamente No La chicha significa Muchas más cosas positivas De las que tienen A los ojos ellos Falta un carácter De análisis De ellos Para que participen bien Como no lo toman en cuenta Lo dejan así nomás Etcétera Cada uno vive su mundo Pero si todos Nos juntaríamos Para revisar Qué es lo que conviene Para nuestra música tropical Que es tan hermosa Es tan linda Cada uno tiene su estilo Y todos son buenos Los norteños Graban nuestras canciones Quienes decir Tienen que grabar nuestras canciones Y de los que hacemos chicha Para hacer éxitos Sus presentaciones también Pero así es Así es el mundo Ellos que No quieren saber nada Con la chicha Pero agarran nuestro material Y graban nuestra chicha Igual los sureños también Agarran nuestra chicha también Y si es mala la chicha Si no le gusta ¿Por qué agarran nuestra chicha? Entonces tiene algo de bueno Las canciones de chapis De pintura roja De alegría De génesis Y tantos otros grupos Que hacemos chicha Están en la producción Bijográfica Y de los eventos De cada uno De los grupos norteños Sureños Y de todo el Perú Si es mala la chicha Entonces Si no le gusta Lo desagrada ¿Qué hacen con nuestras canciones En su repertorio? Esa es una muestra De que nuestras canciones Son buenas Y trascienden a través De las generaciones Y de los gustos De todas las regiones del Perú Entonces Hay razón Todos tenemos cosas positivas Y buenas Y los que hacemos chichas también Entonces Ellos tienen que hacer Un mea culpa Y decir No, tiene razón Pero verdad ¿No? Entonces ¿Por qué hago con su música Si no es buena? Es mala Estoy haciéndola yo también Entonces En mi estilo y todo Pero es bueno Tienen origen Eso falta ¿Quién debería liderar Este movimiento? Según tu perspectiva Cada uno Su conciencia Por mi parte Yo estoy tratando De juntar a todos Los que lideramos Haciendo música chicha Para este Sabiendo que nuestro producto Es bueno Este Ponerlo Para presentarlo Pues en su bandejita De plata O de oro De repente ¿No? Así como los norteños En infraestructura Si lo están haciendo bien ¿Para qué? No vamos a negar eso Porque sus orígenes También de ellos Son diferentes Pues los que hacemos chicha Venimos de abajo Sin tener ningún instrumento Ni un micrófono Nada Los norteños Es diferente El caso por ejemplo De los hermanos Quiroga De Grupo Agomarina Su papá Siempre ha sido Un señor empresario De la pesca Siempre ha tenido El capital Para comprar A sus hijos Que se Incursionaron en la música Ha tenido un capital Para comprarle Los mejores equipos Los mejores instrumentos Y toda la mano Pues ¿No? Es otro tipo de generación A comparación de la nuestra Que nosotros hemos salido Alquilando un instrumento Comprando un instrumentito Una guitarrita Uno por uno De repente Y así ¿No? Son diferentes realidades Pero el público Es el mismo Al que acude A escuchar A un Agomarina A un Chappies A un Armonía A un Grupo Cinco De repente ¿No? Entonces Tenemos una meta Que es llegar bien Al público Y que acoja nuestra música Entonces solamente falta Juntarnos un poquito Realizar un poco Qué es lo que estamos haciendo Y qué legado Vamos a dejar A las futuras generaciones Y cuál es nuestra labor Dentro de la música Que ya es del acero nacional Aquí en el Perú Para que ahora Que estamos obligados Por la globalización A hacer que como A una sola voz A una sola voz La música tropical peruana Se presente en el mundo ¿No? Esa es la conclusión Hay muchos que no saben Que tú De alguna manera Decidiste apostar Por la música A pesar que tenías Ya en una formación O estabas encaminado En una carrera En la uni Y en Villarreal ¿No? Entonces Después de muchos años Que han pasado Ya has cumplido Recientemente Siete décadas De existencia De vida ¿Te arrepientes De esa decisión? ¿O estás Por el contrario Orgulloso De esa decisión Que tomaste? Bueno A esta altura De mi vida No tengo por qué Arrepentirme Nada De los caminos Que he podido tomar Este Si bien es cierto He podido Fallar En mi proyección De estudios Perdí los Parciales Los finales Los sustitutorios Me perdí Me metí en la música Pero en la música Creo que aprobado Todos los ciclos Estoy ahí Metido en la música Por convicción Y cuando encuentro Que lo que estoy haciendo No estoy equivocado Entonces Estoy más contento Todavía Y de que Mi trabajo No termina Todavía Acompañado De mis socios Chapulín De todos mis Colegas De los Chapis Y de todos Mis compañeros Con los cuales Consensuamos Nuestra música Yo creo que Me hace sentir Que estamos No en el camino Que acabo Equivocado Estamos en un camino Correcto Que nos falta Mucho todavía Por andar Y por hacer Jaime Te agradezco Mucho por Estos minutos Que nos brindas Realmente Es un gusto Conversar contigo Prácticamente Una leyenda Viva De la música Popular Peruana Con mucho bagaje De experiencia De vida Y también musical ¿No? Realmente Es un gusto Y quisiera Que le dejes Un mensaje A toda la Generación De nuevos músicos De nuevos Artistas populares Que están surgiendo Para que ellos Tengan Esa visión Que tú ya Estás Proyectando Hacia el futuro Y quizás También sigan Ese legado Gracias Por la oportunidad Justo dirigió Estas generaciones De nuevos músicos No se olviden No solamente Es bueno Aprender a tocar Algo Sino Examinar Lo que estás Haciendo Y en buena hora Si tienes el tiempo Dedicarte también A cuantificar La teoría Porque nosotros En esta época Los músicos Hemos aprendido De oído Y tocamos de oído Las peces Las tenemos Aquí en la cabeza No tenemos Una partitura Pero acá tenemos Todo Y de ahí La ejecución Se hace simpática Pero más cuando Le pones el corazón El sentimiento A eso Que vas a interpretar Sin eso Todo suena vacío Porque un músico De academia Puede leer Lo que escribe Pero si no le pone El sentimiento El bo Que le decimos El corazón Eso va a sentir Un poco endeble Esa melodía Pero cuando le ponemos El sentimiento El corazón Le entrega El feeling Lo que ejecutamos Se hace Más hermoso Y el que canta Inclusive Por supuesto Vida la canción Es un mensaje Innegable Ese es hermoso Y que lo que hagamos Hagámoslo bien Y siempre hay un mejor futuro Para adelante Pero ese futuro Cuesta un poco de fuerza No es venido De la nada No más Muchas gracias Por tu tiempo Y muchos éxitos En tus presentaciones Y en tu carrera musical Gracias también Igualmente Por la oportunidad Y espero que Este comentario Les llegue a muchísima gente Y nos tomen en cuenta Siempre a los músicos Porque los músicos también Tenemos un lugar En el mundo Porque alegramos al mundo Sin música El mundo No sería Tampoco mundo ¿No? Gracias Gracias